Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partido tendremos el día de hoy Ya que el equipo de Atlas se enfrenta a los Pumas En partido correspondiente a la semifinal de vuelta Crack, dejo ahora mismo tu buen like Dale me gusta a este video si crees que el equipo de Atlas Vencerá al Pumas y avanzará hasta la gran final Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o países que apoyas Al equipo de Atlas o a los Pumas Si comentas le daré un like a tu comentario Amigos quédense hasta el final de este video Ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que si tú no te quieres perder la gran semifinal crack Te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo Que te suscribas a este canal Que dejes tu buen like Y también quédate hasta el final Y bueno amigos vaya partidas obtendremos Cuando el equipo de Atlas busque aprovechar su localidad Y recibe en cancha del Estadio Jalisco a los Pumas En partido correspondiente a la semifinal de vuelta Así es amigos estos dos equipos se vienen de ver las caras entre semana En el partido de ida Que se disputa en cancha del Estadio Olímpico Universitario En esa ocasión amigos el equipo de Atlas al minuto 41 se puso al frente Gracias a un buen gol de Julio Furch Ahora amigos el equipo de Atlas buscará aprovechar su condición de local Y también que juegan con su gente Los rojinegros únicamente necesitan un gol y que no le hagan ninguno O bien que el marcador se mantenga 1-0 Por otra parte amigos tenemos al equipo de Pumas Los Pumas irán con todo Buscarán vencer al Atlas Buscarán atacar todo el partido Y bueno ya veremos que tal les va a estos dos el día de hoy Y bueno amigos el partido de la semifinal Entre el equipo de Atlas y los Pumas Lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca Deportes en este caso va por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes En la sección de televisión en vivo Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Amigos no olviden dejar su buen like y suscribirse Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video